En tu castillo, calle real, duplicado 23, segundo piso del torreón, los juramentos de amor. Palabras son, sin más valor, que el viento se llevó. En el castillo, calle real, duplicado 23, segundo piso del torreón, los juramentos de amor. Palabras son, sin más valor, que el viento se llevó. Soy caravilla, por lo que en Castilla, enamorándome más de la cuenta, papá. Enrollaron a mí, con todo aquel que subió por ahí. Oh, qué pasó, oh, trepó por ahí. Ay, qué manía, ay, qué manía, ver a la gente pasar por la vicaría. Qué economía, qué economía, ver a una tía lejos de la vicaría. Mejor sería, por lo que yo sé, que ni la tía nos pudiera ver. Madalena, Madalena, no lo dones de por cagón, porque puedes arruinarte si no controlas la inflación. Ay, don Mendo, ten cuidado al subir. Todavía no ha llegado, no lo haces en la habitación. En el castillo, calle real, tu privado veintitrés. Segundo piso del corredón, los juramentos de amor. Palabras son, sin más valor, que un ladrón robó. En el castillo, calle real, tu privado veintitrés. Segundo piso del corredón, los juramentos de amor. Palabras son, sin más valor, que un ladrón robó. En el castillo, calle real, tu privado veintitrés. T bitcoin. O la teoría y el cl Jerome. Sue, guiver 세 acción. Esperada al coronavirus х prodo de cristiana.